Se hacen vidas, que nos deben de la acolía Las palabras que son del viento, si tu amor solo se mía Tras el rechazo de la tanda, dispara hacia el olvido Como una bala perdida no tendrá ningún sentido Disparan hacia el vacío, la accedan al corazón Y así la vuelta al viento, el tiempo y el abrazo Por eso me quedo en la vida y te busco en la invencidad En la eternidad, las frases sin camino Borrando en un destino, si me escuchas llegará Por eso me quedo en la vida y te busco en la escurididad Y en mi soledad, lo que tuve mucho tiempo Me quedo en la gana y te escuchas llegará No lo has hecho, no lo has hecho Hace poco me di vuelta, para volver a mirarte Mal golajando una canción, desesperada Miente de cosas nuevas, sino presento un segundo Soy una barra de que, no saben que me alcende tardo Un alma que se levanta Pero peli, awei no verde De todo lo movedor, del metex El vestido de me verme Que es para mí la noche Y entonces puedo estar cerca de ti Si tú ganas de escucharme No sé qué va a ser de mí Por eso me pierdo la vida Y me busco en la intensidad Y me da querida Y tus frases sin salir Y me dándole un destino Sin eso se acercará Por eso me pierdo la vida Y te pudo llegar sin vida Y en la soledad Aunque sufre mucho tiempo Y en mi sol se acercará Si me escucha, se acercará La 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 d'alga y la 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 Por eso me pierdo la vida y te juro que la oscurirá En mi soledad, a ver, dure mucho tiempo Los minutos están a los que te escuchan y te sabrán Por eso me pierdo la vida y te busco Por eso me pierdo la vida y te busco Por eso me pierdo la vida y te busco Por eso me pierdo la vida y te busco Muchas gracias Guayaquil ¡Los queremos! ¡Atención gente! Por eso me pierdo la vida y te busco Por eso me pierdo la vida y te busco ¡Por eso me pienso la chica de Jesús! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso!